Yo no sé si es una utopía, pero me parece que era un desafío complicado para Ceres, para, bueno, la idea que trajiste de plasmar eso de una historia de época. Fue un sueño para mí eso. Igual un día me puse a pensar, digo, ¿cómo puede ser que llego esto? Es una historia, dice que va a quedar pastuñito mañana pasada, pero dice que la miren. Y bueno, le digo, eso se va a dar, a la larga se va a dar. Pero ya se dijo, hay otros que llegaron desde Ceres, Santa Fe. Habla el director de un policial llamado El Boliche de la Gorda.